Madrid 18 de agosto Europa Press El tenista español Pablo Carreño se despidió del séptimo Masters 1000 de la temporada, el torneo de Cincinnati, después de caer este viernes ante el croata Marin Cilic en cuartos de final, por 7 a 6, 7 y 6 a 4, dejando la cita de Ohio sin representación española con su tercera derrota en 2018 ante el croata. El asturiano vio frenado su gran momento de tenis sobre la pista dura Yankee, la que marca la antesala de la gran cita del verano, un US Open donde buscará emular o mejorar la semifinal del año pasado. Carreño desplegó el juego de las anteriores tres victorias pero topó con un hueso, un Cilic que no tuvo reparo en apuntarse el pase a cuartos y después a semifinales en el mismo día. El croata, número 7 del mundo, despidió primero al ruso Karen Kachanov en el partido que no pudo terminar la jornada anterior por culpa de la lluvia. Después, Carreño plantó cara y tuvo sus opciones en el primer set, a pesar de que comenzó perdiendo su saque. El español remontó hasta tener el servicio para apuntarse la manga. Cilic se revolvió para llegar a la muerte súbita, un desempate que fue también por barrios hasta sonreír al croata. La igualdad siguió en el segundo set hasta que Carreño cedió su saque en el séptimo juego, en las únicas bolas de break, dando una renta que permitió el pase de Cilic a una cita con Milo Raón y Konová-Kyokovic. Carreño 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 Carreño